Una tragedia se presentó en el barrio 10 de enero del municipio de Puerto Boyacá. Según vecinos del sector, unas 20 viviendas fueron consumidas por el fuego, dejando a sus habitantes con lo que apenas tenían puesto. Los primeros en comenzar a extinguir las llamas fueron los vecinos del sector, quienes con baldes, ollas y todo tipo de elementos intentaron apagar el fuego que rápidamente se extendía casa a casa, la mayoría construidas en tablas y plásticos. El accionar de los organismos de socorro fue casi de inmediato, al recibir el llamado de los habitantes del barrio. Con gran dificultad pudieron, debido a las características del barrio, lograron ingresar la máquina hasta cierta parte y de ahí alargar las mangueras con agua para ahogar las llamas. Las causas del inicio de este incendio se desconocen todavía y serán los organismos de socorro quienes establezcan qué fue lo que pasó. De igual forma, tampoco se presenta reporte de personas heridas. Las pérdidas materiales son incalculables, ya que no solo perdieron sus viviendas, sino también todos sus enseres, electrodomésticos y ropa.